Mario Padilla es un jugador nacido en Ocotlán, Jalisco, el 12 de julio de 1985, surgido de las fuerzas básicas de los Hidro Rayos de Mecaxa, donde debutó en Primera División. El Satanás, como la podan, fue contratado por Xelos de Tijuana en el 2009, en donde se convertiría en titular indiscutible y hombre gol. Para el 2011 llega a Dorados de Sinaloa, donde sería dirigido por Ricardo Rayas, en donde estaría hasta el 2013, para después integrarse a Lebrijes de Oaxaca. Mientras José María Ramírez, mejor conocido como El Chema, por la afición oaxaqueña, es un jugador surtido de las fuerzas básicas de Cruz Azul, militó para Cruz Azul Oaxaca, en donde tuvo buenas actuaciones, ganándose la afición, participó con el Cruz Azul del Máximo Circuito en el 2006, y ahora regresa en el retiro como profesional para despedirse como un grande con los Lebrijes de Oaxaca. Para MBM Deportes, Jair Toledo.